Música Wanda Nara le levantó el vestido a Zaira y lo publicó en las redes La Mediática se encuentra en Argentina compartiendo algunos días con su hermana y en un descuido de la conductora. A su hermana expuso su ropa interior, Wanda Nara regresó a la Argentina y no dudó en compartir momentos con su hermana Zaira. La empresaria compartió varias stories en su cuenta de Instagram junto a la conductora de Morphe y su pareja, pero en una de ellas ruborizó a la menor de las Nara al levantarle el vestido. La diversión entre las hermanas no tiene límites ni edad y así lo demuestran Wanda y Zaira. La rubia arribó en el aeropuerto de Ezeiza desde Italia, donde reside con Mauro y Cardi y sus hijos e inmediatamente se dirigió hacia la casa de su hermana. Allí ocurrió el primer episodio divertido entre ambas, ya que cuando Wanda Nara intentó ingresar en el barrio cerrado donde vive Zaira, la seguridad no la dejó pasar y llamó a la conductora mientras ella estaba al frente del programa. Morphe y todos a la mesa, Zaira bromeó con su hermana mientras transcurría el programa en vivo y admitió que la empresaria llegó al país junto a Francesca para visitar a Malaika y que ambas niñas puedan disfrutar tiempo. Entre primas, la sensual producción fotográfica de Wanda Nara que enloqueció a sus seguidores. Las hermanas Nara observaron juntas el partido de la selección argentina contra Venezuela y Wanda subió varias historias donde se ve a Zaira y a su pareja. Aunque uno de esos videítos ruborizó a Zaira porque quedó expuesta su ropa interior en las redes. La conductora de Morphe estaba maquillando a su hermana, cuando ésta decidió tenderle una broma. Wanda Nara aprovechó un descuido de Zaira y le levantó el vestido gris que usaba, dejando a la vista de todos sus seguidores en Instagram la ropa interior que usaba. Este pícaro accionar, terminó con las risas de ambas modelos y confirma la buena relación que mantienen ellas pese a los conflictos familiares que mantienen sus padres.